Llevo mucho tiempo queriendo hacer algo sin saber qué realmente hacer Pero hoy, por fin, se me ha ocurrido que hacer Hay aquí huevos de mis dos Digimons favoritos Agumon y Gilmon Exactamente 5 huevos de Agumon y 5 huevos de Gilmon Y voy a ir por todo Yokohama Village haciéndole ¿Qué pasa? ¿Me tenéis que cortar el vídeo porque sí? ¿Porque os parece guay hachear un puto 5-5 de Gabumon así by the face? ¿Eh? Voy a ir por todo Yokohama Village haciéndole preguntas a la gente en español Si me contestan, guay, si no, adiós Las preguntas serán las siguientes La siguiente Agumon o Xdigimon Gilmon o Xdigimon Si seleccionan Agumon y Gilmon La última pregunta será Agumon o Gilmon El que digan, se lo quedan Así, así de bruto Agumon o Terriermon Agumon Gilmon o Ipmon Ipmon Vale, te quedas con Agumon Agumon o Terriermon Terriermon Gilmon o Ipmon Gilmon Te quedas con Ipmon Agumon o Terriermon Agumon Y Gilmon o Ipmon Gilmon Pues entonces te digo Agumon o Gilmon Y el que digas, te lo quedas Y te lo doy Porque sí Así by the face Y lo voy a hacer ahora Pero antes Bueno, esta ya la habéis visto Así que, qué tal si le damos a la siguiente Y encima Ahora sí Esto es para intimidar Para que cojan Agumon Porque esto en realidad es una pelea Agumon contra Gilmon ¿Quién prefiere la gente? Yo ya Es algo que Que tengo desde dentro Desde hace ya bastante tiempo Y necesito saberlo Necesito saber Qué quiere la gente Porque Agumon es muy Agumon Pero Gilmon es muy Gilmon No sé qué decir Es que Agumon es mi Agumon, tío Yo Yo voy por Agumon Me gusta mucho Gilmon Pero yo voy por Agumon Yo voy con Agumon Así que ¿Qué preferir a la gente? Vamos a ver Pero antes Como esto es tan Tan estresante Pues habrá que ver un poquito ¿No? O sea Es que vamos Ahí lo tenéis 5 y 5 Vamos a ver Qué quiere la gente ¿No? Obviamente le voy a preguntar A gente que no tenga Excesivo nivel Si tiene un nivel 86 Así que le van a dar Un poco por culo Porque yo te llevo un álcool Agua Vamos a buscar a alguien Este Tú, tú, tú Oye Una Pregunta Se ha ido Se ha ido Se ha ido No ha colado Agumon o Terriermon Yo creo que Que no Que no es español No es Vale Vale Agumon Agumon Gilmon O In Mon Ojo, eh Ojo 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 Inmon Agumon ¿Soy el puto amo O no soy el puto amo Agumon De tirón Uno Ale Tras de request Que no podía hacerlo montado Agumon Ala Que lo disfrutes Se ha quedado todo loco Uno a cero Venga, venga, venga Vamos a buscar otro Vamos a buscar otro Vamos a buscar otro Esto ha sido la hostia Tío, regalar huevos Porque si Soy la hostia Soy la hostia Mira, mira, mira Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Yo veo uno Nivel 12 Nivel 12 Ojo 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 A ver Ojo A ver A ver si es español O latino O A ver A ver Porque también puede haber aquí Gente que les da Obviamente Creo que no, eh Que no responde No responde Me parece a mí Que te vas a quedar tú Sin huevo Lo siento, eh Si no responde Paso Al siguiente Gas Dime algo Venga Agumon O vamos a poner Vimon A ver A ver que responde Vamos a ver Vamos a ver Te estás tomando mucho tu tiempo, eh Vimon es mejor Bueno Agumon a la mierda Gilmon O ¿Qué le decimos? Renamon Que se puede quedar sin nada, eh Que se puede quedar sin nada Digilmon Digilmon Por tu padre Digilmon Que te quedas sin Digimon Repito Gilmon Renamon O renamon Última oportunidad Que paso a otro Que hay mucha gente, eh Portugués No No me contesta Lo que yo quiero Lo siento Te queda sin nada Ok, gracias Vale Pues nada, oye Que parece que la gente aquí No quiere que le regale huevos Pues así que Nada Agumon O Vimon O Terrimon O Vimon Digo, venga Se está alucinando ¿Qué dice? Vale, otro que no cuela Pues nada Tú tampoco eres español Eh, eh, eh Ok Eh, Grax Madre mía Qué complicado Es esto de encontrar gente Que quiera huevos Este 35 Eh Oye Una pregunta Mateus Tiene pinta de nombre Así en plan Yo qué sé Mateus puede ser Un inglés Un español Lo que sea Contesta Por tu padre Contesta ¿Quieres un huevo? ¿No quieres un huevo? Pío 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 No quiere un huevo Pío Pío Se queda Mandanud Negacaso ¿Qué? Me acaban de pedir Que mandenudes Vale He podido bloquearlo Me ha dado miedo No me contesta nadie ¿Yo qué tengo aquí? Es que yo creo que Les insuflo demasiado miedo Con mi Victory Greymon Creo que es eso Creo que están todos acojonados Por eso no me responde nadie Es que esto les pasa Por estar a FK Tío ¿A quién se le ocurre Estar a FK En un juego En el que te pueden regalar Cosas en cualquier momento? Por favor Hemos empezado bien Pero nadie quiere mis huevos Qué mal suena eso Ojo Que este contesta Sin el Agumon O Bimon Este contesta ya Por el chat público Porque no Tiene ni Ni puta idea Pero bueno Veremos Veremos Que elige Nivel 50 No está mal Tampoco lleva bastante tiempo jugando Le ha estado dando caña No le vamos a meter Inmon Porque sabemos que tiene uno Así que Veamos Bueno Gilmon O Terriermon Vamos a ver Ahora me contesta alguien Que me está preguntando De antes A ver A ver A ver Por lo pronto A ver si elige Gilmon Si elige Gilmon Te doy uno Guapo Gilmon Ok Pa ti Guapo Todo tuyo Que lo disfrutes Ale Ahora la otra ¿Dónde está? Que no la puedo contestar Lotus Agumon O Vimmon Yo voy ahí A darle caña A ver si puedo con otro Venga A ver si puedo con otro Vimmon Gilmon O Ter Im Mon Es que Vimmon Vimmon Es un plus Todo el mundo quiere Vimmon No sé por qué Ojo Ojo Que puede ser Que el desempate Y empiece a ganar Gilmon Que empieza a ganar Gilmon Que puede ser Que empieza a ganar Gilmon Lo tengo todo el día Pobrecito Te has quedado sin huevos Aquí nadie quiere mis huevos De verdad Yo lo paso mal Vengo aquí a regalar cosas Y la gente pues No elige bien O no elige bien O no quiere mis huevos La gente no está bien de la cabeza De verdad Está pasando Demiano Me duele que pase Demiano Cuando quiero regalarte cosas Me duele mucho Que lo sepas Este también es portugués Pero creo que me entiende Así que me da igual Ok Gilmon O Que he puesto antes Vale Terriermon Tiene un ismon No le puedo decir un tirmon Gilmon Mierda Va perdiendo Gilmon Pa ti Pa tu body Que lo disfrutes Que lo disfrutes Vale Otro más Me está contestando a trozos Gilmon O Impmon A ver si me termina de contestar Ehhh Y se gana algo Este hombre Pero Agumon Va perdiendo Agumon es más fuerte Pero prefiere Terriermon Así que No ha colado Esa respuesta está mal Prefiere Terriermon No prefiere Mi Agumon Ismon Eh Pues Ok Gracias Lo has perdido compañero Si estás viendo este vídeo Lo siento Dos de mis Digimon favoritos Los has perdido nene Que mal gusto tenéis Cabrones ¿Cómo podéis preferir Un Terriermon A un Agumon? Anda que Agumon O Gatomon Me está costando tela Encontrar gente Os lo advierto No creo que vuelva a hacer esto Que se acaben los cinco De cualquiera de los dos Madre de amor Hermoso ¿Por qué a la gente Le cuesta tanto contestar? ¿Por qué a la gente Le cuesta tanto contestar? Este va bien Este ha seleccionado Este es de los míos Este es de los míos Ahora move Ahora move Ahora move Y selecciona bien Ahora move Ahora move Ahora move Y se me ha olvidado De montarme Hombre Se me ha olvidado Venga Que os quedáis empanados Vale Que me encanta Me encanta La respuesta De la gente Me encanta Vale Llevo Literalmente Más de una hora Por todo el Digi World Preguntando a gente Y solamente he conseguido Dar cuatro huevos Y llevo una hora aquí Haciendo esto ¿Vale? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? Creo que por hoy Lo voy a dar Como un empate Desgraciadamente La gente hoy No está receptiva No está dispuesta A cogerme los huevos Como es debido Y... 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 Ve... Ahí hay un tío Vendiendo huevos de gumón 3-5 Reinforcer Y vengo yo a regalarlos Por contestarme A unas preguntas Y la gente Pues no Pues no Pues no Lo volveré a hacer otro día Me sobran huevos Ya haré otra cosa Y otro día Pues lo haré Con otros huevos distintos ¿Vale? Porque ya La gente Verá este vídeo Le pillará el truco Y puede que alguien Lo vea Que os tengo cagado Por hoy Los dejaremos En empate Creo que la batalla De Agumón vs Gilmón Ha acabado En un empate Después de una Dura batalla De una hora Preguntando Y no he podido Hacer Mucho más Si queréis segunda parte Si queréis segunda parte Ya sabéis Ya sabéis Lo que podéis hacer Y eso sí La segunda parte Pues... Con otros huevos ¿Vale? Distinto Y con menos Porque 5 y 5 Son demasiado Estos huevos No se los caré ¿Qué podemos hacer Con estos huevos? ¿Concurso? ¿Sorteo? ¿Concurso? ¿Concurso de dibujo? Hmm Comentad Comentad Me parece buena idea Concurso de dibujo De Digimon Me parece Muy buena idea Y lo sorteo Entre los dibujos Comentad Comentad En serio Comentadlo Comentadlo Y puede que lo haga Puede muy probablemente Que lo haga Pero dependiendo De la gente que haya Por supuesto Porque voy a sortear Así huevos Entre 5 personas Como que no Así que Comentad Agumón y Gilmón Con 3 huevos de Agumón Y 3 huevos de Gilmón Ya veremos Lo que hacemos En base a vuestros comentarios Así que nada Os dejamos por aquí En empate ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!